Hola amigos, bienvenidos a un video de su canal Aprende Fácil y Bien. Como saben, además de los videos de aprender, tenemos también videos de eventos naturales y conociendo nuestro estado. El día de hoy es 31 de agosto de 2021, son aproximadamente las 7.10 de la tarde y se observa pues una tormenta que se está formando por el lado de Ocotillo. Ocotillo es la parte desértica de Estados Unidos que está al oeste de Caléxico. Aquí en Mexicali pues más o menos la analogía sería por ahí de lo que es la parte digamos de la Santa Isabel, por esos rumbos. Se está formando una tormenta y aquí se observan, verdad, es una tormenta eléctrica que al parecer va a tocarnos un pedazo, ya que la mayoría va a pasar por el lado de Estados Unidos, pero aquí al parecer nos va a tocar un pedazo y pues puede ser de bastante lluvia porque hay ahorita una afluencia húmeda de una depresión tropical, verdad, que pasó por aquí cerca. Entonces, pues estos eventos siempre son llamativos, siempre son interesantes de ver porque pues en esta parte de Mexicali casi nunca llueve y en los meses de agosto y septiembre es cuando observamos esta parte de lluvias o de tormentas. Entonces, se está formando, según ahí se observa en el servicio de radar, que más adelante se los voy a poner por aquí para que lo vean, se está formando esta tormenta eléctrica, así que quizá vamos a tener pues unos minutos o en media hora más, vamos a tener por aquí algo de lluvia y pues sí, parece ser que habrá rayos y relámpagos. Entonces, estamos observando para que se ubiquen, estamos observando la parte norte, en este caso lo que sería Estados Unidos, Caléxico. Estamos ubicados en la parte sur, acá por donde está la comandancia policía, desde aquí estamos grabando y lo que pueden ustedes observar, simple y sencillamente ahorita es la formación. Quizá en un momento más llegue ya la lluvia. Está pronosticado, como habían dicho, la probabilidad grande el día de hoy, pero pues hasta ahorita en la tarde es donde se está formando esta tormenta y como les decía, no es la parte más fuerte porque la parte fuerte pasa o va a pasar por la parte de Caléxico, el centro, el valle imperial, pero aquí al parecer va a entrar por esta parte que les decíamos de Santa Isabel y la parte pegada a lo que es la línea internacional y dará su entrada por esa parte y girará por toda la parte sur y se irá hacia lo que es el oriente, o sea, por allá para Nuevo Mexicali, por aquellos rumbos y ya después sube de nuevo a Estados Unidos. O sea, en pocas palabras, es una tormenta no muy grande, pero que sí puede contener mucha agua porque hay mucha humedad en el ambiente y pues se están formando estas nubosidades. Ahorita aproximadamente ya este 7.30 de la tarde estamos viendo cómo está evolucionando. Entonces vamos a ver cómo se pone, vamos a ver cómo se pone en un ratito más esta tormenta aquí en la Ciudad de Mexicali, Baja California. Como les decíamos, hoy último día del mes de agosto, 31 de agosto del 2021. Apenas hace 21 días, el 10 de agosto, tuvimos la otra tormenta en la cual también subimos un video en este canal donde por ahí sí hubo más explosión de transformadores porque pues estaba recién, verdad, este tocado por toda la suciedad, el polvo y todo esto y con la humedad pues pasó este evento, ¿no? Pues bien amigos, vamos a ver qué tal se comporta esta tormenta. Seguimos esperando su evolución y pues esperemos de que todo, verdad, sea nada más disfrutable, que no haya daños para nadie, que no resulte nadie lesionado y pues ya sabemos que Mexicali pues va a ser un caos, ¿no? Va a ser un caos en cuanto a vialidades, pasos a desnivel, las calles, desafortunadamente pues somos una ciudad que al no llover mucho pues no estamos preparados para la lluvia, ¿sí? Vean cómo se está formando lo que viene siendo la tormenta en la parte norte, ¿verdad? Y pues va con bastante actividad eléctrica. Entonces vamos viendo cómo evoluciona esto. Pues esta tormenta como estamos observando parece ser que ya empieza a chispitear, empieza a llover un poco, ya empieza a haber algunas pequeñas gotas y pues vamos a ver cómo evolucionan en unos minutos porque se está acercando y pues Mexicali pues a los que no sepan los va a agarrar muy desprevenidos, pero vamos a ver qué tal se pone la lluvia ahorita en unos minutos puesto que ya poco a poco se acerca esta tormenta. Bien, pues vamos a disfrutarlo y vamos a ver qué tal pasa, ¿ok? Tormenta iniciada el último día de agosto, 31 de agosto, en la ciudad de Mexicali, aproximadamente a las 7.30 pm. Tormenta eléctrica. Con bastante lluvia, viento, truenos y relámpagos. De esos agradables momentos y raros en Mexicali. Placando eléctrica. Ya está faltando. Gracias por ver el video. 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 Y así es amigos, como estamos viendo un aguacero. Ahora sí, caída de agua al por mayor en la Ciudad Mexicali con esa tormenta que llegó en la tarde después de tanto haber sido anunciada en lo que era la tarde entre las 2 y las 4 de la tarde. Llegó al final, se formó en lo que fue la parte de Ocotillo en el oeste de Caléxico. Se formó y está girando, entrando por ese lado, aquí en Mexicali, por el lado de lo que es Santa Isabel, por ahí entró y se formó otra también en la parte posterior de la Sierra de Cucapá. Así que nos tocó en medio, por eso esta parte de los rayos y los relámpagos chocando las nubes. Y pues como es típico de nubes muy húmedas, cargadas de lluvias, cargadas de agua. Y aquí estamos viendo un aguacero que pues va a dejar un caos en la Ciudad Mexicali como siempre. Y calles inundadas, pasos a desnivel, pero el Mexicali se agradece que la temperatura baje tanto en estos momentos, estando fresco. Y mirando cómo se está desarrollando esta tormenta con lluvia muy, muy fuerte. Preciosos eventos que pasan aquí en Mexicali de vez en cuando, entre agosto y septiembre. Y aquí tenemos otra tormenta más. Muy agradable. Mucha, mucha agua, mucha lluvia. Ahí se observan las tolvaneras, en este caso agua, viento. Y está muy fresca el agua. Estamos aquí un poquito empapados, pero agradable. Observando esta caída de agua, las calles empiezan ya a negar un poco. Y por acá podemos observar el aguacero en todo su esplendor. Definitivamente va a haber mucha agua para el día de mañana en las calles. Y el agua está rica, está fresca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Guardamos silencio para que escuchen esos relajantes sonidos de la lluvia y los truenos que están cayendo por aquí cerca En este espacio está moviéndose Gracias por ver el video Gracias por ver el video La panorámica Estamos al sur de la ciudad Ubicándonos exactamente por la comandancia policía Vean la panorámica de la lluvia Sigue la tormenta eléctrica, ahora observen la dirección de la lluvia, ya no está frente a nosotros, sino por la parte de atrás Como está girando Y debe estar afectando a toda la parte sur, oriente de Mexicali Bueno, bagus, mornings sonidos de la lámica, ya no está happening, vamos atras HQ Ahí está el desplazo de esos rayos hacia la parte oriente. Por lo que es Nuevo Mexicali. Y así fue amigos, así es la tormenta del 31 de agosto en la ciudad de Mexicali, Baja California. Que empezó formándose en la parte oeste, por allá de la colonia de Santa Isabel, Pueblo Nuevo. Y en sus recorridos ha desplazado hacia la parte este u oriente. Por Nuevo Mexicali, por rumbos de Costco, por todos aquellos rumbos. Pero sigue cayendo la lluvia. Sigue estando fresco y siguen los relámpagos de esta tormenta eléctrica. Espectacular sin duda. Esperemos que les haya gustado. Que se puedan relajar con estos sonidos de lluvia. No tanto, ¿verdad? Con algunos sobresaltos de truenos, pero definitivamente siempre será un espectáculo ver llover en Mexicali. Pero en otros estados, otras ciudades es tan característico. Aquí es muy extraño. Y se disfruta. A pesar del caos que este genere y la humedad. Esperemos que les haya gustado este video, amigos. Y estamos en un próximo video. Siempre que haya algo interesante y aprendiendo más en nuestro canal. Con todos los trucos de internet y de computación. Denle like. Si les gusta el video. Y así es, amigos, como termina esta tormenta del 31 de agosto. Que duró aproximadamente 30 minutos. Con bonitos truenos, rayos y un clima que quedó súper fresco. Esperemos que les haya gustado. Suscríbanse a nuestro canal. Denle like al video. Y sigan viendo nuestros videos de Conocen Nuestro Estado y Eventos Naturales. Así como lo que viene siendo también aprender sobre internet y computación. Esperemos que les haya gustado. Bonita tormenta eléctrica en Mexicali. Gracias. Y sigan viendo en su canal. ¡Suscríbete al canal. Gracias.